El 42% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza, 52 millones de personas, 52 millones. De ellas 7%, es decir casi 9.3 millones de personas, vive en pobreza extrema, sí, en un país que es la décimo cuarta demografía y la décima primera economía del mundo vive esta realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!